La Playa del Palmeral acoge desde hoy, durante todo el fin de semana, el Campeonato de España de Balonmano Playa. 16 equipos, tanto masculinos como femeninos y senior, participan en esta competición. Proceden de todas partes de España. Para el Campeonato de España vienen prácticamente casi todos los campeones autonómicos de las ligas de Balonmano Playa más importantes, como son las de Madrid, Euskadi, Cataluña, Galicia, Andalucía y Valencia. Además de los mejores clasificados del ranking viene también un equipo de Melilla. Esta mañana han sido los más pequeños los que han abierto las jornadas deportivas. Se trata de una fiesta del Balonmano Nacional que tiene por objetivo fomentar la práctica deportiva a la vez que se disfruta del sol y la playa. Jugamos contra equipos sobre todo de la provincia, pero también viene gente de toda España, hay un equipo de Getafe, de Madrid. Muchas ganas de jugar. Hemos venido a divertirnos sobre todo, eso es lo importante. El Campeonato continuará hasta el domingo cuando se conocerá a los ganadores.